Las parábolas de Jesús Relatos, historias claras, sencillas Su finalidad es transmitir una enseñanza Del modo más comprensible y fácil de recordar Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús Bienvenidos Estas son las promesas de mi corazón Estos son los regalos de mi fidelidad Para todo el que ama Mi corazón divino Para todo el que anuncie Esta santa verdad Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Las parábolas de Jesús Sus amigos Dana y Mario Les dan la más cordial bienvenida Esta tarde ya casi a punto de concluir este periodo de cuaresma Hoy celebramos ya el quinto domingo de cuaresma Recordemos este tiempo de conversión Tiempo en el cual estamos todos invitados A hacer esta introspección de vida E ir viendo pues que son las áreas o aspectos de nuestra vida De nuestro día a día que nos han estado afectando Si bien esta invitación está ahí presente Recordemos que ya vamos a vivir esta etapa fuerte Un tiempo el más significativo en nuestra parte como católicos Que es el celebrar la semana santa Ya prácticamente ya la próxima semana Concluimos pues estos 40 días de ir caminando Estos 40 días de estar en este En esta continua reflexión Iniciando desde el miércoles de ceniza Al cual pues si bien pudimos haber dicho Pues ya la pasamos muy bien O la libramos O haber pasado ciertas situaciones Que nos haya permitido Darnos cuenta de Qué cosa estábamos haciendo Bien para seguir adelante O qué cosa estábamos haciendo mal Para cambiarla ¿No lo crees Mario? Así es, pero no solamente En cuestiones que tengan que ver Con su pues digamos En su vida espiritual ¿verdad? También hay que hacer una reflexión Y ver cómo estamos comportándonos Con los que nos rodean Con todos los que estamos conviviendo día a día Y este ver si podemos también hacer ahí Una conversión de todo lo que estamos haciendo Cómo estamos dirigiéndonos a todas las personas Con las que tenemos contacto Y que podemos en algún momento Pues dañar o hacer sentir mal Por algunas actitudes Entonces tanto espiritual Como en esa relación que tenemos Con todos los demás Vamos haciendo esa conversión ¿Verdad? Ese cambio Que pues nosotros sabemos Que gracias Gracias a la gran misericordia De nuestro Señor Pues todos tenemos esa oportunidad Todos tenemos esa Pues el tener ese Esa segunda oportunidad Cada vez, cada vez Pero también recuerden No hacernos como que Ah pues yo sé que tengo esa segunda oportunidad Y estarla regando cada rato ¿Verdad? No se vale tampoco Eso sería mucha irresponsabilidad Por parte de nosotros Entonces pues en este domingo Les queremos otra vez invitar Para que nos llamen Y pues den sus comentarios ¿Verdad? Manden saludos Y les recordamos Seis cero ocho Treinta y seis cincuenta y dos El teléfono Y este domingo Pues de hecho Este Pues nos tocó ir ¿Verdad? A la marcha Por la paz Así es Este Este domingo Ahí estuve escuchando En algunas transmisiones Que Que hubo En el sonido Que tenían ahí En la marcha Que Fue alrededor de Pues ya Cuarenta mil personas ¿Verdad? Que Estaban ahí Super bien Si la verdad que la La afluencia fue bastante Este Buena Este Acompañándonos Recordemos que Nuestro arzobispo Nos invita cada año A participar de esta marcha Por la vida Y por la paz Y este año En el marco del De la celebración Del año de la misericordia Se agrega también Este sentido De la misericordia De Dios Titulándose como La marcha Por la vida La paz Y la misericordia Y bien como lo comentas Mario Es impresionante Haber visto La cantidad De hermanos Reunidos Convocados Para Por solo El hecho De promover La vida La paz Y el tener Esa misericordia Ya lo comentábamos El programa De la semana pasada Ser misericordiosos Y ser sensibles A las necesidades De nuestro hermano Que si bien Hoy día a día Con tantas atribulaciones Tanta cotidianidad Del estrés diario Podemos quedar Como que Muy ajenos O muy apartados De la realidad De la necesidad De nuestro prójimo Y bien Vamos el día de hoy A invitarles A que tomen Sus sagradas escrituras Y ubiquen La parábola Que vamos a comentar El día de hoy En este marco Pues de la misericordia De nuestro padre Vamos a darle lectura A la parábola De la dragma Perdida O la moneda Perdida La cual La vas a encontrar En el evangelio De Lucas En su capítulo 15 Versículos Del 8 al 10 Decimos pues Que estas parábolas De texto corto Nos dan Unas muy buenas Sacudidas Y lecciones De vida Así que vamos Vamos pues A ir ubicando Esta parábola La dragma Perdida La tercer parábola Dentro De las tres parábolas De la misericordia Las cuales son Las del hijo Pródigo La oveja Perdida Y la dragma Perdida En la cual Estas tres Nos plasman Y desplegan Esta imagen Del padre Misericordioso De Dios mismo De lleno De infinita Misericordia Esta infinita Este Misericordia Celestial Que a nuestra Razón humana Es incomprensible Sin embargo Para Dios Nada es imposible Y antes de Continuar con la oración Miren aquí ya Oficialmente El número De personas ¿Verdad? Y un comentario Pues de El señor Arzobispo Rafael Romo Muñoz Dice Estoy que no Quepo de la alegría Esta respuesta Es única Ya rebasamos Las quince mil Las quince mil Personas Que participaron El año pasado Son expresiones De fe Que debemos Aprovechar Celebrar la vida Es el elemento Fundamental Eso es lo que Dijo Pues Nuestro señor Arzobispo Y ya el número Oficial Que protección Civil dio Es de que Fueron alrededor De veinte mil Personas Que caminaron Sobre el Boulevard Aguacaliente De esta ciudad Bajo el lema Un canto a la vida Buscando la paz Muy bien Muchas felicidades Y pues poco a poco Ya es doce años Este fue La doceava marcha Y pues como Nosotros hemos estado Aquí en las parábolas ¿Verdad? Es poco a poco Poco a poco Pero es la constancia Es el estar ahí Presentes Y pues ya miren Este Va aumentando Cada año ¿Verdad? En cuanto se le da Más difusión Se va Este Generando Esa Esa Pues la inquietud En la gente Yo vi muchas escuelas Católicas Primarias Este De Kinder Que iban ahí Marchando también Acompañándonos La verdad es que Si da mucho gusto De ver Tantas personas No como los primeros Que iban Iban apenas Ahí tomando Ajá Iba tomando fuerza Eran pocas personas En los años anteriores Pero fíjense Ahorita ya Veinte mil personas ¿Verdad? Que ya hacen presencia Y que gracias a Dios Pues ya Tienen ellos Ese 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 Se puede decir Como señal de esperanza En donde ellos Saben Y confían En la fe De nuestro Señor Entonces ahí Están presentes Ya veinte mil Personas Que estuvieron Ahí en la marcha Por todo el Boulevard Agua Caliente Pues Pues qué bueno Nos da mucho gusto Que haya habido Esa Esa Respuesta Y pues precisamente Ahora aquí ya Acercándonos a Lo que es la Semana Mayor Así es Y teniendo pues Esta esperanza Puesta en nuestro Señor En tocante A su infinita Misericordia En esta tarde Vamos a consagrar Nuestra programación Vamos a hacer Una oración Que es Este El Papa Francisco Nos Nos invita A Hacerla En cuanto al marco Del jubileo La llena de amor Liberó a Saqueo Y a Mateo De la esclavitud Del dinero A la adúltera Y a la magdalena De buscar la felicidad Solamente En una criatura Hizo llorar Hizo llorar a Pedro Luego de la traición Y aseguró el paraíso Al ladrón arrepentido Haz que cada uno De nosotros Escuche como propia La palabra Que dijiste A la Samaritana Si conocieras El don de Dios Tú eres el rostro Visible del Padre Invisible Del Dios Que manifiesta Su omnipotencia Sobre todo Con el perdón Y la misericordia Haz que en el mundo La iglesia Sea el rostro Visible De ti Su Señor Resucitado Y glorioso Manda tu espíritu Y conságranos A todos Con su unción Para que en el jubileo De la misericordia Sea un año Con gracia Y tu iglesia Pueda Renovarse Con entusiasmo Llevar la buena nueva A los pobres Proclamar la libertad A los prisioneros Y oprimidos Y restituir La vista A los ciegos Te lo pedimos Por intercesión De María Madre de la misericordia A ti Que vives Y reinas Con el Padre Y el Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Amén Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo contigo Las parábolas de Jesús Las parábolas ayudan a razonar Y nos dan un discernimiento En la que obra la gracia Comunícate con nosotros Paz daré a sus familias Consuelo en su dolor Un refugio seguro Seré toda su vida Y en la hora de su muerte Seré su protector Un refugio seguro Seré toda su vida Y en la hora de su muerte Seré su protector Bendición abundante Daré a todas sus obras Ya estamos de regreso en tu programa Las parábolas de Jesús El día de hoy Vamos a dar lectura A la parábola De la dracma perdida La cual la encuentras En el Evangelio de Lucas Capítulo 15 Versículos del 8 al 10 Y bien pudiéramos pensar Pues qué relación Tendrá esta parábola Del día de hoy Con el Evangelio El Evangelio del día de hoy Mis queridos hermanos Habla de lo que es La mujer adúltera Esta mujer Que es Que es apedreada Por la multitud Porque ha tenido una falta Recordemos que antes Las mujeres estaban Muy reprimidas En cuanto a todas las actividades Cuestiones de la vida diaria Y no podía dejar de ser Como algo Muy representativo O muy característico Esta cuestión De la mujer adúltera Que pues Comete el pecado Comete el error Sin embargo Aquí Jesús Comienza a hacer Estas muestras Del amor Y la misericordia Del padre Recordemos Que Jesús Dice A los Acusadores Que el que esté libre De pecado Que arroje La primera piedra O sea Si aquel de ustedes Que no tenga pecado Pues entonces Tiene el derecho O tiene La facultad De apedrear A esta mujer Y así podemos Estar nosotros En nuestra vida Diaria Como es Que nosotros Nos estamos relacionando Como es Que nosotros Estamos viendo O juzgando La vida De nuestro hermano Que a lo mejor A nuestro ver Pudiéramos decir Bueno lo que está haciendo No es lo correcto O lo que está haciendo No es lo adecuado Sin embargo Nosotros Que parámetro Estamos utilizando Para juzgar Al otro También ya lo dice La escritura Con la vara Que midas Serás medido Así que si Más vale Llevar la vida Tranquila Preocúpate Y ocúpate Primero Por resolver Tus cuestiones Y después Ver Si en algo Pudieras tú Intervenir O resolver La vida De los demás Y la parábola De la dracma perdida A la cual Ahorita Mario Le va a dar lectura Vamos a ver La relación Que va a tener En cuanto A Que en ambas Hablan De dos mujeres En una de ellas Se ve La cuestión De la adúltera Y ahorita En la de la dracma perdida Vamos a ver Qué característica Tiene esta mujer Y cómo lo vamos A relacionar Con la misericordia De Dios Ya lo mencionaba En el segmento pasado Esta es la Tercer parábola Perdón La segunda parábola De la misericordia Inicia Con la parábola Del hijo pródigo La cual vimos La semana pasada En donde el hijo Arrepentido Pensando en esta Cuestión De Arrepentimiento Real Sin embargo Es totalmente Ajeno Él es frío Calculador Y dice Llegaré con mi padre Y pediré Un poco De lo que él Aunque sea Le da a sus Empleados Y vemos esta cuestión Pues del hijo Que cae Tocafondo Este Pero hay algo Muy importante Que lo motiva A regresar A la casa del padre El hambre Y de esta manera Nosotros también En nuestra vida Podemos estar Hambrientos Y sedientos Del amor De Cristo Pero no reconocer Que necesitamos Regresar a él Así es Entonces Los invitamos Para que ya tengan Su biblia Ahí a la mano Para que la tengan lista Porque vamos a darle Lectura A la A lo que es La parábola De la dracma perdida Les repetimos En donde la pueden encontrar Que es en el evangelio De lucas Capítulo 15 Versos Del 8 Del 8 Al 10 Para que estén listos Y pongamos atención A lo que Pues nos quiere decir Jesús En esta parábola Que nos quiere dar A conocer Entonces Vamos a Leer El evangelio De lucas Capítulo 15 Versículos Del 8 Al 10 Que dice De esta manera Y si una mujer Pierde una moneda De las 10 Que tiene No enciende Una lámpara Barre la casa Y busca Cuidadosamente Hasta que la encuentra Y apenas la encuentra Reúne a sus amigas Y vecinas Y les dice Alégrense conmigo Porque hallé La moneda Que se me había perdido De igual manera Yo les digo Hay alegría Entre los ángeles De Dios Por un solo pecador Que se convierte Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Y bien Aquí es donde Vamos a empezar A ver Esta Manera De relacionar Lo que es la parábola De la dracma perdida Con el evangelio De hoy Esta parábola Nos habla Pues de una mujer Que tiene 10 monedas Pierde una Y Imaginemos la escena No Pone la casa De cabeza Para encontrar La moneda Que está perdida Es algo Que le interesa Es algo Que le motiva A Encontrar Y llegar Otra vez A estar Completa Y que puede Que puede pasar En nuestras vidas Cuando a nosotros Realmente Nos interesa Cualquier aspecto Ya sea económico Ya sea personal Este No sé La relación Entre tu familia La relación Entre tu pareja La relación Entre tus hijos Con tus hijos Cuando realmente Te interesa Recuperar algo Haces lo imposible Para Volver a estar En esa comunión Para volver a estar En esa paz En esa tranquilidad Que te da El regresar A ese 100% El no sentirte Incompleto Sin embargo Pudiéramos caer En un caso contrario No me interesa Y dejamos que las cosas Simplemente Pasen La invitación Pues aquí De la parábola Es Buscar Esa Comunión Buscar ese retorno Esa perfección Esa perfección Buscar ese 100% Que en algún momento Nos puede Estar Faltando Así es Entonces Imagínense Como esta La mujer De la Del evangelio ¿Verdad? El evangelio De hoy Este Los que ya Fueron a misa Pues saben De que es De que se habló En la homilía Que esta mujer Pues iba a ser Apedrada ¿Verdad? Y ahí A Jesús Le vuelven a poner Esa trampa ¿Verdad? De a ver Que nos va a decir A ver si se pone En contra De la ley Pero como Ya hemos Nosotros aprendido Aquí en parábolas De Jesús Que pues Jesús siempre Ponía Adelante De ellos Una enseñanza Nueva ¿Verdad? Y les vuelvo a enseñar Porque les dice El que Este libre De pecado Que arroje La primera piedra Y todos Empezaron a ir Ahí nos Nos está diciendo El evangelio Del día de hoy Que Él estaba Este Agachado Escribiendo En el suelo Con su dedo Y ya no estaba Viendo a los demás Y se empiezan a ir Todos Todos Se empiezan a ir Hasta que Nada más se queda Pues La La mujer Que estaban ahí Acusando A la que estaban Juzgando Y Jesús Y Jesús Se reincorpora Y le dice Mujer ¿Dónde están Todos los que Te estaban Acusando? ¿Dónde están Todos aquellos Que te estaban Juzgando? Entonces En ese momento Le dice No Nadie Nadie Me ha juzgado Nadie Nadie Hizo nada En contra A mí Entonces Este Todos los Todos los que Estaban ahí Queriendo La acusar Pues Se dieron cuenta De que eran Pecadores O sea Ahí Jesús Les Les pone Primero En En su Se puede decir En su mente De que son Pecadores ¿Verdad? Porque ellos Estaban ahí Pretendiendo Que estaban Limpios De toda culpa Entonces Lo primero que Hace Jesús Es Poner en su Conciencia Ese Pues Como Responsabilidad De saber Que somos Pecadores Y Que es lo que Hace con La mujer Le dice Vete Y no Peques Más Ahí ya Estamos viendo Como decían Después Que iba Jesús Perdonando Pecados Que fue Uno de los Primeras Este Pues Cosas que Dispararon El que El que El rey Herodes Pues sintiera Pasos ¿Verdad? Que dije Híjole Pues Como que Él está Perdonando Pecados Se siente Se siente Dios Y fueron De las primeras Señales Que Fueron La causa De la Crucifixión ¿Verdad? Que él Estaba Perdonando Pecados Ya Y Pues El 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 hecho De Perdonar Ese pecado Es lo que Nos hace A nosotros Relacionarla Con la Parábola Del día De hoy En donde Vemos Que Ese Esa Perfección Ya está Ahí en Esa Mujer Pero ya Depende De ella Él No Volver A Caer En Ese Pecado Verdad No Volver A Caer En Esa Situación Pero ahí Está Presente Ahí está Presente La misericordia Desde Jesús Donde ya Está Perdonándola Donde ya Le está Dando esa Segunda Oportunidad De lo De lo Estamos Hablando Le está Haciendo Que Recupere Su Perfección Su Perfección Perdida Recupera Su Moneda Perdida Entonces Regresamos Más Después Del corte No se Vayan A ir Quien Tenga Oídos Para Oír Que Oiga Después Del corte Seguimos Compartiendo Contigo Las Parábolas De Jesús Las Parábolas Ayudan A Razonar Y Nos Dan Un Descendimiento En La Que Obra La Gracia Comunícate Con Nosotros Y Mi Misericordia Salvará Al Pecador Cambiaré Su Tibieza Por Fervor Encendido Y Al Alma Fervorosa La Santificaré Cambiaré Su Tibieza Por Fervor Encendido Y Al Alma Fervorosa Muy Buenas Tardes Ya estamos De Regreso Aquí En Su Programa Las Parábolas De Jesús Y Pues Los Queremos Invitar ¿Verdad? Para Que Como Cada Domingo Nosotros Aquí Les Damos Esa Esa Invitación Para Que Ustedes Recomienden Los Programas De Coinonía Y Ustedes Nos Ayuden También En Este Esfuerzo De La Evangelización Para Que Ustedes También Nos Ayuden A Alzar La Voz Para Evangelizar Y Y Lo Van A Hacer Pues De Una Manera Muy Sencilla Pueden Recomendar Los Programas Llegar A La Casa Con Sus Familiares Y Decirles Que Prendan El Radio Que Sintonicen La 800 AM Y También Pues Invitándolos Para Que Ustedes Se Conviertan En Pues Patrocinadores Patrocinadores Ya Permanentes Patrocinadores De Coinonía ¿Verdad? Pueden Todavía Ustedes Pues No sé Por Semana O Este Si pueden Diario Lo que Puedan Dar Pueden Ir A Oxxo Y Ustedes Depositar Ahí Su Su Cooperación Les Voy a Dar La Cuenta De Oxxo Que Es 4766 8402 2088 1291 Y 4766 8403 2218 39 92 Para Que Ustedes Vayan Y Pues Ayuden ¿Verdad? Que Sea Constante Esta Ayuda Para No Tener Que Volver A Caer En Esa En Esa Emergencia Que A veces Nos Hace Pues Reaccionar Para Poder Recabar Los fondos Necesarios Porque Recuerden Que Pues Se Van Acumulando Los Meses Se Van Pagando Pero Ya Cuando Se Juntan Más De Dos O Tres Pues Ya Es Cuando Este Pues Viene Ese Peligro De Que Se Salga De 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 Sintonía De Que Salga Del Aire Los Programas De Coinonía Entonces Ayúdenos Ayúdenos Para Que Ustedes También De Esta Manera Sean Parte Pues De Esta De Este Esfuerzo De Levantar La Voz Para Evangelizar ¿Verdad? Entonces Pues Les Estamos Invitando Para Que También Ustedes Puedan Entrar A A Ver Los Programas En Vivo En Internet En TJ Católico Punto Com Para Que Ustedes Ahí En Vivo Y En Directo Vean Pues Todo Esta Esfuerzo Que Se Hace Toda Esta Tecnología Que Se Utiliza Es Una Tecnología Muy Buena Porque No Se Traba Créanme Que Hay Otras Páginas Que Se Meten Y Se Traban Y Toda Esta Tecnología Pues Tiene Un Costo Y Hay Que Pues Solventarlo Entonces Los Invitamos Regresando Aquí A Lo Que Es El La Parábola Del Día De Hoy De La Dragma Perdida Pues Estamos Viendo Como Esta La Reacción Que Tiene La Mujer Verdad Que Pierde Esta Dragma Pues Quien Hubiera Pensado Ya Aparecerá Cuando Barra ¿Verdad? O Así Como Que Me La Encuentro A ver Si Sale Pero No Así Es Mario Y Aquí Es Donde Pudiéramos Relacionar Esta Parte De La Parábola Del Día De Hoy Con El Evangelio Pudiéramos Imaginarnos Que En vez De Esa Dragma Que Pierde La Mujer En La Parábola Pudiera Ser Esa Parte De La Pérdida Que Tiene Ha Sido Sorprendida En Flagrante Adulterio O sea La Vieron O sea No Fue De Que Alguien Lo Supuso Y Ya Este Pues Se Hizo El Chisme Y En base Al Chisme Pues Empezaron A Juzgar A Ella La Ven Se Dan Cuenta Del Error O La Falta Que Esta Mujer Está Cometiendo Y Recordemos Que En Aquel Tiempo Los Escribas Y Los Fariseos Pues Eran Los Conocedores De La Ley Eran Los Hombres Que Tenían El Perfecto Conocimiento Y Dominio De Que Se Debía O No Hacer Entonces Es Cuando Empieza Esta Acusación Directa Ante Esta Mujer De Haber Faltado Y Es Ahí Donde Jesús Con Esa Misericordia Infinita Que Lo Caracterizaba Imaginemos La escena El Evangelio Dice Se Agacha O sea Veamos Esta escena Donde Los Hombres Acusadores Están Frente A La Mujer No No Sé De Qué Manera Le Puedan Estar Es Una O sea Le Están Denigrando Porque Le Están Exhibiendo Ante Todo El Pueblo De Que Ha Hecho Una Falta Sin Embargo El Mismo Texto Dice Jesús Se Agacha Nuevamente Jesús Nos Muestra Su Pequeñez Ante La Miseria Humana Él Se Agacha Y Comienza A Escribir En El Piso He Ahí La Prueba De La Misericordia Infinita De Dios Representada A Través De Jesús Se Abaja Y Los Otros Como Buenos Acusadores Como Inquisitores Juzgando A Esta Mujer Así Es Entonces Imagínense Cómo Nosotros A veces Pues Tenemos Esa Segunda Oportunidad También Tenemos Esa Esa Parte En la Que No Nos Ponemos A veces A pensar Pues Que Posiblemente Nosotros Esa Segunda Oportunidad Fuera Como Esta Moneda De Que La Busques Esa Segunda Oportunidad O sea No Puedes Quedarte A ver Si te La Encuentras Este A ver Si Este Por ahí Sale A veces Como cuando Andas Buscando Algo Que Dices A veces No Lo Busco Y Ya Lo Encontré O No Sé Algo Estabas Buscando Otra Cosa Que No Era Lo Que Se Lo Que Se Te Había Perdido Originalmente Y De La Nada Ah Mira Ya Lo Encontré Y Este Esto Se Me Perdió La Semana Pasada Y Ya Ahorita Lo Encontré Pero Lo Otro Que Se Me Perdió Pues Lo Sigo Buscando Porque No Lo Encuentro Entonces No Hay que Dejar Que Sea De La Casualidad El Encontrar Esa Esa Moneda Perdida Esa Segunda Oportunidad O sea Esa 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 Esas Ganas De Tener Otra Vez El 100% De Sentirnos Otra Vez Íntegros Sin Que No Nos Falte Nada Espiritualmente No Hay que Dejarlo A la Suerte No Hay que Dejarlo A la Ver Si Si Tengo Esta Oportunidad De Hacerlo No Hay que Estar Como Esta Mujer De La Parábola Hay Hay que Mover Los Muebles Hay que Barrar Por debajo De la Alfombra Este No Nomás Barrer Por donde Ve la Suegra ¿Verdad? Sino Por Todos Lados Mover Muebles Mover Lo Todo esto Implica Un Cambio ¿Verdad? Y aquí Volvemos A lo Que Nosotros Vemos Hoy En Día Siempre Que Algo Tiene Que Ver Con Un Cambio A Todos Nos Da Miedo Entonces Es Como Parte De Nuestra Naturaleza Humana Si A ti El Hecho De Que Tú Vayas A Recuperar Esa Moneda O Que Tú Estés Buscando Esa Segunda Oportunidad Te Va A A Tí A Exigir Un Cambio Es Ahí Donde Nosotros Ya Dejamos Esa Moneda Perdida A un Lado Porque Dices No Pues Cómo Me Voy A Poner A Mover Todo Tengo Que Mover Muchas Cosas En Mi Vida A lo Mejor Tengo Que Mover Actitudes Tengo Que Mover Este No Se Ofensas Que He Estado Haciendo A Alguien Pero Ahí En Ese Momento Te Das Cuenta De Que No Nada Más Es La Segunda Oportunidad Sino Que El Hecho De Que Tú La Tengas Que Buscar Pues Te Va A Demandar Mucha Responsabilidad Y Mucho Esfuerzo Y Mucha Energía Y Más Que Nada En Muchos Cambios ¿Verdad? Como Esta Mujer Que Tuvo Que Estar Barriendo Quitando Poniendo Para Encontrar Esa Moneda Porque Ella La Quería Encontrar Así Es Mario Y Es Aquí Donde Vamos A Ver Este Cambio Que Tú Comentas Es Aquí Donde Viene La Conversión Y La Conversión No Se Va A Dar Como Por Arte De Magia La Conversión Se Da Por El Arrepentimiento Porque Realmente Tú Estés Arrepentido De Lo Que Estés Haciendo Que Tú Realmente Tengas Esa Necesidad De Reencontrar De Reencontrarte Con El Padre Recordemos Que Las Cosas Si Las Hacemos Por Nuestros Propios Medios Y Por Nuestros Propios Méritos Simple Van Simplemente Van A Quedar En Cosas Vanas En Cosas Humanas Logros Y Éxitos Personales Que Si Bien Pueden Ser Muy Halagadores Y Muy Elocuentes Sin Embargo Al Final Vamos A Llegar A Ese Vacío A Esa Soledad A Esa Necesidad De Tener La Armonía Con Dios Entonces Todo lo Que Hagamos Todo lo Que Nosotros Tengamos En Nuestra Vida Debemos De Tener Siempre Presente A Dios Para Todo Porque Él Va A Ser Nuestra Guía Él Es Nuestra Esperanza De Vida Él Es Nuestra Fe Él Es Nuestra Fortaleza Simplemente En Los Dones Del Espíritu Santo Se Representa La Magnificencia De Dios Recordemos El Don De Ciencia De Consejo Entendimiento Temor De Dios Piedad Esa Fortaleza Que Nos Debe De Dar El Seguir Adelante En Esos Momentos En El Que Ya No Podemos La Sabiduría Vamos Pues Viendo Que Podemos Nosotros Ir Trabajando No No Seamos Tan Egoístas Y Sobre Todo Soberbios En Decir O Sentirnos Necesarios De Que Dios Debe De Ser Misericordioso Con Nosotros Hay Que Arrepentirnos Regresamos Después Del Corte Quien Tenga Oídos Para Oír Que Oiga Después Del Corte Seguimos Compartiendo Contigo Las Parábolas De Jesús Las Parábolas Ayudan A Razonar Y Nos Dan Un Descendimiento En La Que Obra La Gracia Comunícate Con Nosotros Y a Todo El Que Propague Mi Devoción Fielmente Su Nombre Para Siempre Grabar En Mi Corazón Su Nombre Para Siempre Grabar Mi Corazón Ya Estamos De regreso En tu Programa Las Parábolas De Jesús En este Cuarto Bloque Que Rápido Se Ha Ido El Programa De Esta Tarde Este Me Fascinan A mi La Verdad Estas Parábolas Que Hablan De La Misericordia De Dios Porque En Realidad En Testimonio De Vida Las Experimentado Grandes Bendiciones Dios Me Ha Dado Y Nos Ha Dado En Nuestra Familia Y La Verdad Que Es Algo Maravilloso El Poder Experimentar Esta Misericordia De Dios El Poderte Dar Cuenta De Que Está Presente en Tu Vida Aunque Tú A Veces Puedas Ser Tan Egoísta Y Tan Este Hijo Como Ese Hijo Pródigo Tan Hijo Renegó No Puedas Hacer Tropezarte Caer Y Sin Embargo Ahí Está La Mano De Dios Que Te Toma Te Levanta Y Te Sostiene Que Siempre Está Ahí La Mano De Dios Para Darte Esas Señales De Vida Y Decirte Hey Calma Tranquilo Aquí Estoy Yo Recuerda Que La Base Soy Yo No Te Pierdas No Te Salgas De Foco Siempre Debes De Estar Buscando Pues Esa Esa Perfección No Una Perfección Este Vana No Una Perfección Ficticia Sino Esa Perfección En Apego A La Vida En Santidad A Cristo Recordemos Que Esa 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 Cristo Estuvo Acá En La Tierra Vino A Dar Ese Mensaje De Vida El Reino De Los Cielos Se Construye Hoy Se Construye En Tu Actual Se Construye En Tu Día A Día Sin Embargo Si bien Tenemos La Esperanza De Vida De Esta Misericordia De Dios Que El Día De Nuestra Muerte Si Realmente Podemos Tener Esa Oportunidad De Arrepentirnos De Corazón De Todas Nuestras Faltas Él Tendrá Esa Misericordia De Perdonarnos Ya Pues Nos Tocará Si Nos Toca Estar En El Purgatorio O Tener Pase Directo Pero Recordar Siempre Que Debemos Nosotros De Ir Construyendo Día A Día Este Reino De Los Cielos Difícil Bastante Difícil Ya Lo Comentabas Tú Mario Esto Requiere Una Conversión Requiere Un Cambio Pero Decíamos Que Antes De Todo Esto Necesitamos Reconocer Que Es Lo Que Estamos Haciendo Mal Así Es Arrepentirnos Y Después Actuar Para Poder Tener Esta Conversión Dios Quiere Vivir En Tu Corazón Pero Definitivamente Una Evidencia Del Arrepentimiento Genuino Es Que Todas Las Cosas Son Hechas Nuevas Para Con Dios Y No Puedes Tú Tener A Dios En Tu Corazón Si No Te Acercas A Él ¿Cómo Te Vas A A A Él Por Medio De Su Palabra Conociéndolo Participando En Misa Pero Participando Realmente Viviendo La Misa No Ir De Domingo A Domingo ¿Por qué? Porque La esposa Está molestando Que hay que ir Y si no voy Pues ya se enoja Y al rato No me deja ver El partido De fútbol O que el esposo Está insistiendo En Ir Y los Hijos Del Catecismo Etcétera Entonces La invitación Está Ahí Arrepiéndete Reencuéntrate No Importa Cuál Grande Haya Sido Tu Falta Si Realmente Tú Tienes Ese Arrepentimiento Y ese Deseo De No Volver A Faltarle A Dios Ahí Está No Importa La manera En la Cual Otras Personas Te Puedan Juzgar Esta Parte Es la Parte Importante Y Cierra La Parábola Con Esta Esta frase Así es Del mismo Modo Les digo Que se va A producir Alegría Con Los Ángeles De Dios Por Un Solo Precador Que Se Convierta ¿Verdad? Entonces Ese Esa Esa Relación Que Tenemos Nosotros Con Cristo Hay Que Darle Su Valor A veces Este Como Esta 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 Mujer Que Perdió La Dragma Verdad Que Era Este De Las Diez Monedas Pues Nada Más Este Le Faltaba Una Verdad Que Sería Como El Diez Por Ciento Ya Poniéndolo En Números Así Gráficos Entonces Imagínense Ese Valor Que Le Esta Mujer Fue A Esa Se Puede Decir Esa Parte Que Le Faltaba Verdad Que A Mejor Pudo Haber Sido Lo Pongo Yo En Un Ejemplo Aquí Con Nosotros De La Vida Diaria A Mejor Fue Una Falta Pequeña Que Tú Puedes Decir Fue Una Falta Pequeña Pero Tú Lo Que Le Estás Dando Valor Es Esa Relación Con Cristo Cómo Pierdes Esa Moneda Que Es La Relación Con Cristo La Pierdes Pero Tú Sabes Que Es Valiosa Entonces Es Cuando Tú Buscas Recuperar Esa Amistad Con Cristo Esa Relación Que No Se Vaya A Perder Esa Amistad Con Él Verdad Ese Es El Valor A Lo Que Nos Va A Mover Para Podernos Animar A Hacer Ese Que Haya Esa Voluntad De Hacer Ese Cambio Verdad Ese Ese Valor Que Le Estamos Dando A La Relación Con Cristo Y Pues Buscar Esa Esa Segunda Oportunidad De la Que Estamos Hablando Entonces Pues Es Muy Importante Que Nosotros Estemos Conscientes De Qué Es Lo Que Nosotros Nos Está Haciendo Falta Qué Es Lo Que Tú Estás Haciendo Para Perder Esa Relación Con Dios Si Estás Tú Quedándote En Ese 80% No Quieres Alcanzar El 100% Te Estás Quedando En El 70% No Estás Dándole Ese Valor Que Tiene Esa Relación Con Cristo Cómo Estamos Haciendo Eso Cómo Estamos Ahorita Verdad Y Pues Es Es Impresionante Cómo Jesús Nos Enseña Con Todas Las Parábolas A Las Que Les Damos Lectura Cada Domingo Pues Nos Enseña Precisamente Eso A Nosotros Estar Caminando Por Este Mundo Darnos Cuenta De Todas Estas Situaciones Que Nos Alejan De Él Por Medio De Estas Parábolas Por Medio De Estas Explicaciones Claras Que Nos Hacen Que Nos Caiga El 20 Y Este Necesitamos Realmente Darnos Cuenta De Qué Es Lo Que Nos Está Haciendo Falta Dónde Estamos Fallando Qué Es Lo Que No Me Está Dejando De Hacer Las Cosas Al 100% Entonces Pues No Se Trata De Poseer Muchas Cualidades O Pocas Cualidades O Este Si Soy Este Mejor Que Otro O Así Como Una Competencia ¿Verdad? Sino Se Trata Pues De Esas Cualidades Que Están Bien Integradas ¿Verdad? Que Estén Esas Cualidades Que Estén Integradas O Cuáles Son Las Que Tenemos Como Falta ¿Verdad? Entonces Se Trata De Una Cuestión De De Equilibrio Es Una Cuestión De Todo Lo Que Tú Estás Haciendo Lo Tienes Que Sumar Y Tienes Que Hacer Esa Introspección ¿Verdad? ¿Qué Es lo Que Estoy Haciendo? ¿Qué Es lo Que Estoy Sumando? ¿Qué Es lo Que Estoy Restando Dentro De Mi Relación Con Cristo Y Si Es Que Estoy Perdiéndolo ¿Qué Estoy Haciendo Para Recuperarlo? ¿Verdad? Eso Es lo Importante Estamos Dispuestos A Recuperarlo O No Estamos Dispuestos A Recuperarlo Entonces Vamos A Mayor Entonces Todas Estas Parábolas Que Hemos Leído ¿Verdad? Que Este Que Son Las De La Misericordia Pues Nos Enseñan Precisamente Esa Grandeza Por Lo Que Jesús Vino Aquí Al Mundo A Enseñarnos Cómo Caminar En Este Mundo Y Aparte Ahí En La Cruz Morir Por Nuestros Pecados Imagínense La Grandeza Que Vamos A Tener En Esa Semana Mayor De Darnos Cuenta De Esa Infinita Misericordia De El Padre A Través De Su Hijo ¿Verdad? A Través De Su Hijo Ahí En La Cruz Nosotros Viéndolo Que Vamos A Estar Viendo Ya Este Representaciones Plásticas Que Se Llaman ¿Verdad? En Donde Estamos Viendo Ya Esa Conmemoración De La Muerte Y La Resurrección Para Librarnos De Nuestros Pecados Para Tener Esa Segunda Oportunidad Siempre Así es Mario Y Sobre Todo Tener Presente Que Esa Segunda Oportunidad Va Estar En Nuestras Vidas Pero Teniendo El Corazón Humilde Un Corazón Realmente Sincero Abierto A La Voluntad Del Padre Y Reconocernos Que Somos Pecadores Porque Si No Reconocemos La Falta O El Pecado Que Nosotros Hagamos Créanme Hermanos Que Fácilmente Volveremos A Caer Y Hay Que Hablar Con Cristo Hay Que Hablar Con Jesús Porque Pudiéramos Pensar Que Todo Está Bien Así Es Y Tener Esa Comunicación No Nos Soltemos Recordemos Que La Oración Es Fundamental El Día Que Tú De Orar Y De Tener Esa Comunicación Las Cosas Se Tornan Más Difíciles Nos Vemos La Próxima Semana En Tu Programa Las Parábolas De Jesús Jesús Después De Enseñar Al Pueblo En Parábolas Continuó Enseñando A los Discípulos En Privado Así Los Formaba Para Después Encargarlos De Divulgar Esas Verdades Escúchanos En Nuestro Siguiente Programa Gracias Por Sintonizarnos Con Evangelizar